hola rani artistas bienvenidos nuevamente a mi canal rani arts soy patricia y en el vídeo de hoy te enseñaré cosas creativas que puedes hacer cuando estás aburrido o aburrida espero que te guste antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando me gusta compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para saber cada que hay nuevo vídeo también tienes el botón de super gracias si deseas donarme una pequeña cantidad para que yo pueda seguir adelante con el canal te lo agradecería muchísimo disfruta el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. Te veo en el próximo video.